Calcula el ángulo que tiene la siguiente razón trigonométrica coseno de beta igual a 0.85 Queremos calcular un ángulo beta cuyo coseno vale 0.85 beta es el arco cuyo coseno vale 0.85 escribimos en la calculadora 0.85 le damos a la tecla de shift coseno y como el resultado nos lo pone solo en grados y lo queremos en grados minutos y segundos le damos de nuevo a la tecla shift y a la tecla de grado minuto y segundo de manera que el resultado es 31 grados 47 minutos 17 segundos Urban象 Alzheimer calcular 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 p Gracias.